¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicas! El día de hoy les traigo este maquillaje muy bonito, muy elegante. Es para una fiesta, para un evento, ya que en el anterior video una chica me comentó que subiera una propuesta para ese evento. Y bueno, este es mi resultado. Espero que les guste y acompaño a ver el siguiente tutorial para que veas cómo lo realicé. Bueno chicas, para empezar estaré utilizando la paleta NYX Tonos Neutros. Estoy utilizando este color que ya señalé. Es un color rojizo con ayuda de una brocha de difuminar muy suelta. La estaré colocando sobre mi cuenca con movimientos circulares poco a poco. Ahora, para difuminar un poco más este color, estaré utilizando este color que es como carne con otra brocha. Y estaré difuminando más bien para que se vea un degradé muy bonito. Nuevamente me regreso con el primer color que pusimos y esto es para dar un poco más ese degradé y se vea aún más bonito. Ahora estoy utilizando esta sombra de Diamond Beauty en color negro. Y con una brocha de difuminar un poco más pequeña, estaré como marcando toda mi cuenca poco a poco. Y nuevamente tratando de difuminar muy bien. Nuevamente me regreso con el primer color y la misma brocha. Y estaré dando varias pasadas para tratar de difuminar ese color negro. Una vez que ya hayamos terminado el sombreado, estoy utilizando este corrector de L.A. Girl en color amarillo. Con una brocha lengua de gato vamos a marcar el Good Christ. Así como se está viendo poco a poco, aquí tengan mucha paciencia para que se vea lo más bonito posible. Ahora vamos a utilizar este pigmento en color como blanquito tornasolado. La verdad en la cámara no lo llega a captar, pero se ve súper padre. Y lo estaré aplicando con una brocha lengua de gato aquí si no es necesario utilizar pegamento porque el corrector va a servir como pegamento. Ahora para darle otro toque más bonito, estoy utilizando esta sombra de Diamond Beauty en color dorado. Muy bonito, igual con una brocha lengua de gato nada más le estaré poniendo en la esquinita cerca del lagrimal tratándolo de difuminar. Ahora para delineado estoy utilizando este delineador en color negro que es de la marca Naturone Cosmetics. Muy bonito, muy intenso y estaré haciendo mi delineado. Paso siguiente estoy utilizando este delineador de glitter de la marca NYX en color dorado. Y con ayuda de un pincel muy delgado estaré como marcando el Good Christ que hicimos anteriormente. Pero también vamos a contornear el delineado de color negro poco a poco. Tengan mucha paciencia, esto si es de mucho pulso. Si no lo tienen aún pueden omitir este paso, pero la verdad queda muy bonito con estos destellos. Ahora para las postizas estoy utilizando estas pestañas de Ley Lashes. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link por si quieres adquirir las tuyas. Junto con mi código de descuento que es Brissat. Ahora estoy utilizando este iluminador de NYX. Lo estaré aplicando cerca del lagrimal. Ya previamente hice mi rostro, base, correcciones, etc. Y por último estoy utilizando este color de sombras para cerca de la línea del agua con ayuda de una brocha lengua de gato. Y después ya por último estoy aplicando máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Y para el labial estoy utilizando este labial nude de NYX. Y este maquillaje ya está terminado. Chicas, espero que les haya gustado este maquillaje como a mí. Recuerden que si tienen alguna propuesta háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos. Bye, bye. Bye.